Casas Panzer, una solución rápida y eficiente para la construcción de tu casa prefabricada de madera. Visítanos en Florida, región del Bio Bio, y nuestra sucursal Comuna Maule Talca. Ahí podrás encontrar variedad de kits pilotos. Ofertas imperdibles válidas para la región del Bio Bio. Kit básico progresivo de 54 metros cuadrados aproximados. Tres dormitorios, un baño, a sólo 1.490.000 pesos. No incluye flete. Kit de 50,3 metros cuadrados, tres dormitorios, un baño, a sólo 3.290.000 pesos.